En los años 50 y 60, la carrera por conquistar el espacio estuvo protagonizada por animales. Mientras la Unión Soviética utilizaba perras para probar sus tecnologías, en los Estados Unidos eran mayoritariamente monos los que eran lanzados en cohetes y con equipos de soporte de vida con la intención de encontrar la respuesta a la incógnita de si un ser humano sería capaz de sobrevivir a esta hazaña. Por el lado de Roscosmos lo confirmó Yuri Gagarin. ¿Y en el continente americano? El 5 de mayo de 1961, Alan Shepard se convierte en el primer estadounidense en el espacio. Shepard, uno de los primeros siete astronautas de la NASA, es elegido para este vuelo histórico y a las 5 y cuarto de la mañana, hora del este, sube a bordo de su cápsula Freedom 7. A las 9 y 34, el cohete Mercury Redstone despega del complejo de lanzamiento 5 en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida. La trayectoria suborbital de Shepard dura 15 minutos con 22 segundos y alcanza una altura de 116 millas. Freedom 7 ameriza de forma segura en el Atlántico Norte, a 302 millas de Cabo Cañaveral. La NASA celebra Alan Shepard y el 60 aniversario del primer estadounidense en el espacio.